En el año 2010, o a partir del año 2010, se le da la vuelta a la tortilla. Un 46% deseaba lo primero, desarrollar una filosofía de vida significativa, y un 81% lo segundo, llegar a estar muy bien económicamente. ¿Quién sabe si este último porcentaje aumentaría si no se hubiese apuntado tan alto? Si en vez de preguntar estar muy bien económicamente, se hubiera preguntado simplemente estar bien económicamente, pero por pedir que no quede. Esta especie de giro copernicano que cambia la revolución existencial o la vida lograda, que diría Alejandro Llano, por el confort económico, y por lo menos desde mi humilde punto de vista, no atañe solo a la realidad estadounidense, sino todo lo contrario. Y no debería pasar desapercibido, y no tanto porque en un futuro pueda ser el leitmotiv universitario de infinidad de estudiantes. Se calcula, según la UNESCO, que en el año 2040 habrá cerca de 600 millones repartidos por todo el planeta. Sino porque así las cosas, la idea de universidad sufre un duro golpe. El cambio de expectativas para con la universidad no es fruto de una casualidad, sino de los tiempos que vivimos y de un marketing consciente e involuntario que los aviva. Es el triunfo de una voz sugerente y que firme señala el camino. Tenía mucha razón Ortega y Gasset. Alguno de mis estudiantes diría, ¿cuál de los dos? Bueno, pues... Que esto me pasó la semana pasada. Tabalesa, me disculpen que cuente esta anécdota, pero es que la llevo en la cabeza. Y no sabía... Y vino a reclamar y le pregunté si se les había ocurrido con Ramón y Cajal, los cuatro juntos. Y, bueno... ¿Qué decía Ortega sobre la educación universitaria? Abro comillas. Depende mucho más del aire público en que íntegramente flota que del aire pedagógico artificialmente producido dentro de sus muros. Cierro comillas. Pero es que la propia universidad podría haber entrado en la dinámica de la que se viene hablando. Llevamos años diciendo a nuestros jóvenes que se fijen en las carreras con más salida. Eso es, en las más cotizadas y en las que presentan un mayor índice de empleabilidad. Y las universidades se han enzarzado en una suerte de competición al respecto. Primero, tratan de ofrecer esos grados más buscados y a la mínima que pueden, anuncian a través de sus páginas web, folletos y redes sociales que a sus graduados se los quitan de las manos. Y no solo eso, también hay una especie de campeonato entre universidades por no perder el tiempo ni hacérselo perder a nadie a la hora de cumplir con la expectativa económica de la que se viene hablando. Se apuesta por una formación eminentemente técnica, práctica, ágil, a la orden del día, que respete diversos ritmos de aprendizaje, que se acoja a modalidades de evaluación, que esté colgada en Internet y que cuente con profesores disponibles las 24 horas del día. En ocasiones la cosa puede funcionar, pero en otras da la sensación de que se siga aquel principio empresarial que comentó en este mismo foro el doctor Helio, si no tengo mal apuntado en su maravillosa conferencia, La universidad en la modernidad, una odisea, y que dice que si no se puede ofrecer algo diferente hay que bajar el precio, en este caso poniendo las cosas más fáciles. No es ilícito vender la idea de que la universidad es un buen salvo conducto para alcanzar una posición económica favorable, o por lo menos para llegar tranquilo a final de mes. Ojalá todos los graduados lo consiguieran. Pero es descabellado porque la universidad no puede asumir tal responsabilidad, por mucho que lo intente. Y sobre todo porque esa mercadotecnia puede ser contraproducente para estudiantes, la propia universidad y la sociedad en su conjunto. Sirva de ejemplo. Como demuestran también estudios de relevancia, al 74% de los empleadores les preocupa el nivel de pensamiento crítico de los graduados universitarios. Y al 72% sus habilidades comunicativas. Solo un 30% considera que están bien preparados para realizar juicios de carácter ético. Y apenas uno de cada cinco considera que saben tratar con personas de otras culturas. Como suele decir muy acertadamente el rector Iginio Marín, la universidad debe saber lo que es para poder ser. De lo contrario, se comete una suerte de pecado original. Así lo llamó Ortega cuando se refiere a este asunto de manera vehemente en su misión de la universidad. Dice así, abro comillas. El pecado original radica en eso. En no ser auténticamente lo que se es. Podemos pretender ser cuanto queramos, pero no es lícito fingir que somos lo que no somos. Consentir en estafarnos a nosotros mismos, habituarnos a la mentira sustancial. ¿No sería más verdadero, bello y bueno, además de lógico, pensar la universidad como una aventura para, como se decía más arriba, desarrollar una filosofía de vida significativa? ¿No nos corresponde centrarnos en eso? Si la universidad debe despertar algún afán, ese podría ser el de la comprensión, la de uno mismo y la del mundo. Quien intenta comprender la realidad, incluida la profesional, y comprenderse, también intenta mejorar esa realidad y mejorarse a uno mismo. Y por extraño que suene, y aquí viene lo más importante, se embarca en una auténtica actividad de amor. En Fedro, Platón identifica el afán de comprensión con locura de amor. Ciertamente, solo se llega a amar lo que se comprende, la ignorancia produce desamor y desidia. Todos conocemos a titulados universitarios que demuestran amar lo que hacen porque intentan comprender lo que están haciendo y mejorar eso que hacen. Y a sus contrarios, los que no aman lo que hacen porque no les guía la comprensión, sino, acaso, deseos, estratagemas y egos. Pues bien, la filosofía de vida universitaria que hemos identificado con la autocomprensión y comprensión puede ser entendida como una gran conversación. El profesor Hutchins se refería a ello cuando presentó su currículum de los grandes libros. Pero podría no tratarse solo de eso. Ese par de palabras, gran conversación, merece un previo análisis antes de entrar en sus posibilidades de concreción. Aunque lo incluye, es mucho más que hablar con otras personas. Se trata de habitar un lugar con otros, a lo que podría añadirse habituarse a estar con ellos. Y moverse, desde luego, que no solo físicamente, también anímica e intelectualmente. El peripatético hace mucho más que charlar y pasear con Aristóteles. También se conmueve, perturba, inquieta, asombra y entusiasma. Y todo eso sucede porque conversa con su maestro. La conversación de la que aquí se está hablando no puede ser otra cosa que grande. Primero, porque supera en profundidad o altura, según como se mire, a lo común y lo regular. Va en busca de lo verdadero, lo bello y lo bueno. Y se aleja de conversaciones mundanas que en no pocas ocasiones respiran utilitarismo, pragmatismo y, quizá lo más preocupante, escepticismo y relativismo. Esas conversaciones son muy cómodas de llevar. Nadie suele salir escaldado. Pero tienen muchos números de quedar en agua de borrajas. Sin embargo, y abro comillas no es una insigne extravagancia querer examinar y refutar mutuamente nuestras ideas y opiniones si todas ellas son verdaderas para cada uno. Si la verdad es como la define Protágoras, cierro comillas. Sócrates hace algo así como una enmienda a la totalidad del escepticismo y el relativismo. También se minusvalora la máxima aristotélica que señala que, abro comillas, decir de lo que es que no es y de lo que no es que es es lo falso. Decir de lo que es que es y de lo que no es que no es es lo verdadero. O, si se me permite, se le da credibilidad a la emblemática frase de Groucho-Mars Estos son mis principios si no le gustan tengo otros. Segundo, la conversación que defendemos también es grande porque está fundamentada en la nobleza de mente y alma. Eso es en la generosidad, la honradez, la lealtad, la bondad, la magnanimidad, todos ellos y algunos otros que podríamos encontrar son sinónimos del primero. Y tercero, es grande porque es propia de personas adultas y estudiosas. En la universidad debe haber estudiantes y no alumnos y quizás sea ese uno de los mayores problemas que tenemos en la actualidad que en no pocas ocasiones los llamamos y vemos como alumnos y en consecuencia los tratamos como tales y les quitamos la posibilidad de ser lo que deben ser, agentes de estudio. Pero el problema viene de muy arriba y para muestra un botón. En la Ley Orgánica 2.023 de 22 de marzo del sistema universitario, la LOSU, el término estudiar, que es lo que se supone debe hacer un estudiante universitario, aparece una sola vez. y para más sin rí está en el capítulo 4 cuando se trata de cuestiones meramente burocráticas como son las tasas para autorizaciones administrativas y la tramitación de visados. Dicho esto, veamos las diferentes dimensiones que puede adquirir esa gran conversación que aunque están imbricadas merecen ser presentadas por separado. Se me ocurren tres, aunque sin duda puede haber muchas más. La gran conversación con las cosas de la universidad. Una obertura es la pieza de música instrumental con la que se da a principio a una ópera, oratorio o una composición lírica. Puede tomar la forma de popurrí cuando en una sola pieza se mezclan armónicamente fragmentos de canciones que el público escuchará durante el transcurso de la representación. La obertura es una parte fundamental de una obra. Inicia el espectáculo, anuncia lo que vendrá y quizá lo más importante crea una primera impresión. El famoso dicho que dice la primera impresión es la que cuenta parece ser cierto. Y no sólo cuando se está en un auditorio o liceo, sino en cualquier parte y situación. durante los últimos años la universidad, como mínimo las públicas que conozco, tiene establecida una obertura que podría marcar el devenir de los estudiantes durante su periplo universitario. Venimos de un adviento en el que se le insiste en el título, en lo práctico, en lo útil, en las carreras con salida que se decía, en la empleabilidad y la universidad no parece dar un golpe de timón a ese imaginario social. Centrémonos en los actos de bienvenida que se preparan en no pocas universidades para recibir a los nuevos estudiantes. Allí suele hablarse un lenguaje que va a ser muy útil para los años de universidad. Un lenguaje que incluye términos como crédito, competencia, convalidación, homologación, movilidad, transferencia, emprendimiento, empoderamiento y muchas más cosas que sería difícil listar. Y se acostumbra a presentar el grado de turno en todas sus dimensiones. Se da un paseo por la facultad y el campus, se presentan los servicios que están a disposición de los estudiantes para que disfruten de la vida universitaria. En universidades de dimensiones XXL la oferta puede ser considerable. Hay autores americanos que dicen que se podrían confundir ya las universidades con complejos hoteleros. A finales de los años 80 del siglo pasado, el filósofo estadounidense Alan Bloom se refería a lo que se viene comentando. La cita que viene a continuación es un poco larga pero vale la pena leerla con atención. Abro comillas. Cuando un estudiante comienza su andadura universitaria encuentra una desconcertante variedad de departamentos y de asignaturas. Y no existe ninguna orientación oficial, ningún acuerdo que abarque a toda la universidad acerca de qué debe estudiar. Y tampoco suele encontrar ejemplos fácilmente accesibles ni entre los estudiantes ni entre los profesores de un uso unificado de los recursos de la universidad. Es más fácil simplemente elegir una carrera y dedicarse a prepararse para ella. Los programas confeccionados para los que han realizado esa lección hacen a sus estudiantes inmunes a los encantos que podrían apartarlos de lo convencionalmente respetable. Hoy en día las sirenas cantan soto boche y los jóvenes tienen ya cera suficiente en los oídos para pasar ante ellas sin peligro. Esas especialidades pueden proporcionar cursos suficientes asignaturas para ocupar la mayor parte del tiempo durante los cuatro años de preparación para el inevitable título de graduado. Con todas las asignaturas restantes pueden hacer lo que quieran coger un poco de aquí otro poco de allá. Hoy en día ninguna carrera pública ni el médico el abogado el político el periodista o el hombre de negocios tiene gran cosa que ver con la ciencia humana. Cierro comillas. Otra presentación de la universidad es posible si lo que se pretende es que los estudiantes logren entablar una gran conversación con las cosas de la universidad. La obertura universitaria está para causar sensación, romper esquemas en el sentido más positivo y profundo de la palabra. Es una oportunidad para los que han decidido embarcarse en la universidad les sajan los ojos chiribitas, sientan mariposas en el estómago y empiecen a enamorarse de la causa universitaria. ¿De qué va esta maravilla? Es una posible inquietud que debería revolotear en la mente y alma de quienes acaban de conocerla. La obertura universitaria puede organizarse de tal manera que ofrezca la oportunidad de disfrutar de un regalo de un intervalo en el tiempo tal y como decía Michael Okscott. Eso podría incluir presentar la historia de vida de la universidad, su biografía y no con una intención historicista sino con la de anunciar que un universitario forma parte de una ancestral comunidad de buscadores de verdades, bellezas y bondades, de amantes del conocimiento. No hay que apartarse del mundo, se trata de estar en él de otro modo. La aventura universitaria no consiste en desconectarse ni apagarse y volverse a encender sino en reiniciarse. El intervalo universitario es estar y no estar al mismo tiempo. Requiere contemplar la realidad y por lo tanto esperar un tiempo antes de situarse en ella y ponerse manos a la obra para optimizarla. El intervalo universitario es, como decía Carl Jaspers, abro comillas, un espacio fuera del mundo de la acción pero penetrando por las realidades de ese mundo las cuales se convierten en él en objeto de investigación. Allí la cercanía con la realidad no es a través del obrar sino del conocer. La valoración y la acción quedan suspendidas en beneficio de la pureza de la idea de verdad. La provocación puede ser considerable. Pocas cosas motivan más que los retos que parecen inalcanzables. Y así las cosas, el respeto hacia los nuevos estudiantes es máximo. Se creen sus posibilidades. Se les considera como individuos que pueden cargar con lo difícil y hasta con lo imposible como la versión de Sísifo que nos ofrecía Albert Camus. De este modo no se engaña a nadie. Con una presentación de este tipo u otras semejantes se está diciendo que la universidad requiere vocación, sentirse llamado por ella y que en consecuencia demanda esfuerzo. Pero un esfuerzo extraño para este mundo en el que vivimos que no siempre correlaciona con el éxito o los buenos resultados o simplemente con resultados. El esfuerzo universitario tiene valor por sí mismo. Brilla como un diamante hasta cuando no se consigue nada a cambio. Y estaría por ver cuántas vocaciones universitarias han quedado frustradas por no haber dejado claro de buenas a primeras en qué consiste el esfuerzo universitario o por haber pregonado un esfuerzo relativo interesado y condicional. Ahora bien, para que esta presentación no quede en agua de borrajas hay que hacer algo más que hablar. Las palabras deben ilustrarse. Se pueden poner ejemplos de multitud de personas de todas las épocas que han aprovechado ese regalo de tiempo universitario pese a las inclemencias. La gran conversación con la cultura. La gran conversación universitaria con la cultura no debería ser una opción posible sino de obligado cumplimiento. El mundo necesita universitarios metidos en esa conversación. Nietzsche, entre tantos otros, lo tenía muy claro y supo ver que una vida universitaria sin cultura es una vida de trompazos y desasosiego que solo puede salvar la suerte si es que eso existe. Abro comillas. Ninguno de los jóvenes más notablemente dotados ha permanecido ajeno a esa necesidad incesante, debilitante, turbadora y enervante de la cultura en la época en la que es aparentemente la única persona libre en una realidad de empleados y servidores. Siente que no puede guiarse a sí mismo, que no puede ayudarse a sí mismo, se asoma entonces sin esperanzas al mundo cotidiano y al trabajo cotidiano. Le rodea el ajetreo más trivial y sus miembros se aflojan desmayadamente. Analiza sus capacidades, cree percibir espacios vacíos o caóticamente llenos. A continuación, desde la altura de un conocimiento imaginario de sí mismo, se precipita de nuevo en un escepticismo irónico. De ese modo, su perplejidad y la falta de un guía hacia la cultura lo impulsan de una forma de existencia a otra. Dudas, ímpetus, desesperaciones, todo eso lo impulsa en una dirección y no en otra, lo que significa que por encima de él se han apagado todas las estrellas, bajo cuya guía podría tripular su nave, cierro comillas, tripular la propia nave. No se podría decir mejor. La cultura es el timón que los universitarios deben agarrar entre sus manos. Además, un universitario con formación cultural es un universitario con formación ética. La cultura ayuda a argumentar razonadamente por qué uno piensa de una manera y no de otra, actúa así y no asá, se dirige a un lugar y no al demás allá, es decir, ofrece madurez argumentativa. Eso es lo que en último término también ofrece la ética. La cultura quizá no sea el remedio para solucionar nada, pero sí para encararlo todo. Las universidades forman parte para multitud de profesiones que sin duda irán aumentando conforme pasen los años, pero también debe formar para una profesión que las engloba a todas, las precede, encabeza y no pasará de moda. Es la profesión de intelectual o según como se mire la sabiduría. Esa profesión no es otra cosa que el resultado de la formación cultural de la que se viene hablando, el fruto de la cultura que se haya aprendido y convertido en algo personal, entendiendo que, como dice Guiton, abro comillas, la cultura no consiste en extenderse a todo el saber por la superficie ni en parapetarse en una sola especialidad, sino en cavar en el lugar donde uno se encuentra hasta alcanzar la galería cavada por el vecino y ver entonces la convergencia de todos los esfuerzos. Esto impone un espíritu y un deseo comunes. Esto implica también que se tenga la misma lengua. Cierro comillas. Supongamos que en todas y cada una de nuestras universidades hubiera algo así como la facultad de cultura que propuso Ortega. Nos referimos a un lugar para conversar a través de, por ejemplo, seminarios de lectura y no con cualquiera, sino con aquellos personajes que han cambiado el mundo o que incluso han hecho que se tambalee en algún sentido. Son ese grupo de gigantes de pensamiento en sus libros que proponía Hatchins. Evidentemente, muchos de esos textos no pueden ser presentados por sus autores porque ya no están en la biosfera. Pero, en cambio, sí por personas que los hayan trabajado minuciosamente. Nos referimos a profesores o incluso a tándems de profesores y estudiantes y, ¿por qué no, invitados de fuera de la universidad a las diferentes conversaciones? Todos ellos pueden ser los ponentes. Podrían encargarse de ubicar cada idea en el tiempo y el contexto en el que fue planteada, ponerla en relación con otras, destacar por qué sigue viva y nos interpela, en fin, abrir la conversación y guiarla. El resto de los participantes también tendría sus tareas. No se trata de ir a calentar la silla. Lo suyo sería que todos se presentasen con adendas. También es importante la estética de ese lugar de conversación. Podría ser agradable, cálido y cuidado. Cualquier detalle podría estar pensado y tener algún sentido formativo, además de sillas y mesas cómodas, mapas, bustos de personajes célebres, instrumentos científicos, entre otras cosas. Se podría pensar en colgar adagios en las paredes. Las buenas y breves sentencias no solo despiertan las ganas de seguir a los autores que las han dejado para la historia, sino que también pueden quedar grabadas en la persona que las lee. Quizá algunos estudiantes empiecen con mal pie. Eso suele pasar cuando no se está acostumbrado a este tipo de actividades. Pero la cultura tiene un poder de atracción incalculable e inesperado. Es difícil permanecer impasible cuando se descubre que alguien habla desde el pasado o desde otra parte del mundo y parece conocernos y tiene alguna idea para solucionar alguno de nuestros quebraderos de cabeza. La conversación con uno mismo. Si hay un momento y lugar en el que la conversación con uno mismo adquiere sentido, ese es el de la tutoría universitaria. Sin embargo, la realidad demuestra que buena parte de las tutorías que se llevan a cabo como mínimo en mi universidad acostumbran a ser reuniones... ¿Se está grabando por internet? Ah, bueno, pues no. En mi universidad no pasa esto. Acostumbran a ser reuniones burocráticas, encuentros oficinescos. La tutoría universitaria actual está para ofrecer y obtener respuestas efectivas, eficientes y satisfactorias a preguntas cerradas y reclamaciones concretas. Se ha transformado por lo menos desde mi humilde punto de vista en una versión reducida y desustanciada de lo que debería ser, en una suerte de ventanilla de reclamaciones o de atención al cliente. Habrá que trabajar para dar salida a la tutoría que es propia de la universidad. El primer paso, el más evidente y fundamental, será considerarla como parte esencial de los planes de estudios universitarios. Se hace necesario dejar de tratarla como un recurso más académico y otorgarle un carácter de una cierta obligatoriedad. Ese paso es herencia recibida de las universidades medievales. Allí no podía haber estudiantes sin tutor asignado, sin un profesor con el que conversar sistemáticamente. Ha llovido mucho desde entonces, es cierto, pero eso justifica que tengamos que renunciar a ese modo de vivir la universidad. ¿No será precisamente lo contrario? ¿Qué ese modus vivendi nos salvará de las circunstancias en las que hoy nos encontramos? Algunas universidades responden con un no a la primera pregunta y con un sí a la segunda. Nos referimos especialmente a las que siguen el paradigmático modelo docente, fundamentado en la acción tutorial recuperado, impulsado por el cardenal Newman, entre otros, y enarbolado principalmente por la Oxford University y la University of Cambridge, Oxbridge. No es momento de analizar dicho modelo docente, pero sí de señalar que se trata de un referente mundial. Pero no será suficiente con que la tutoría sea de obligado cumplimiento. De hecho, eso nos servirá de mucho si en ella no se establece una conversación típicamente universitaria. Se está hablando de una conversación permanente, inconclusa, que trata sobre la profesión de la profesión y no sólo la de arquitecto, geógrafa o educadora social, sino la profesión de universitario. Al fin y al cabo, no hay tanto un espíritu crítico asignado a cada grado universitario como un espíritu crítico universitario en general. En la tutoría universitaria hay un profesor y un estudiante. También puede verse a dos individuos deseosos de conocimiento conversando. Un par de personas que aunque tengan años de experiencia dispares, están comprometidas con cumplir los votos de la universidad. Son compromisos con el espíritu crítico, tanto en su dimensión intelectual como en la personal y, como es de imaginar, se retroalimentan mutuamente. Por un lado, en la tutoría universitaria se ofrece la oportunidad de retomar asuntos que ya han sido tratados en clase, bien para clarificarlos, bien para ampliarlos. En ese sentido, la tutoría sirve para recordar que el estudiante y el profesor son iguales en varios momentos clave en los que se quedan sin respuestas y eso les obliga a pensar. Sin embargo, lo más relevante es que sirve para el enriquecimiento personal. El tutor tiene el encargo de responsabilizarse y cuidar del otro, pero no como quien se hace cargo de un enfermo, de los amigos o de clientes, sino como quien mira por el bienestar de la universidad y el de sus miembros. Hay muchas maneras de ser universitario, pero un universitario no es de todas las maneras imaginables. Con todo el tacto pedagógico y ético posibles, el profesor debe presentar al estudiante modos de ser universitario, protegerle de imitaciones de baratija e invitarle a no conformarse con medias tintas, a pensar, hablar y sentir de las mejores maneras posibles. Eso es cuidar al estudiante y no dejarlo a la intemperie. Eso es también respetarle en tanto que se cree en sus posibilidades. Y al cuidar al estudiante, el tutor se autoexige el cuidarse a sí mismo, es decir, el mostrarse como un buen representante de la universidad. No se trata de dar consejos o advertencias y no aplicarse el cuento, sino de dar ejemplo. Ya se sabe que una cosa es predicar y otra dar trigo. Dicho esto, es necesario plantearse algunas cuestiones. ¿Por qué no revalorizar la tutoría entre las tareas que tiene encomendadas el profesor? No es uno de los méritos docentes que debería tener mayor reconocimiento y hay interrogantes más peliagudos. ¿Todos los profesores son aptos para ser tutores? ¿Sería suficiente con demostrar cierto entusiasmo o aceptar que la tutoría va incluida en el contrato? No es verdad que la tutoría puede ser la excusa perfecta para, por ejemplo, matar horas, adoctrinar, abusar del poder, alimentar el ego y la vanidad y el narcisismo o cualquier otro motivo que nada tenga que ver con el cultivo del espíritu crítico. Tras todo lo dicho y a modo de conclusión nos atrevemos a dejar, me atrevo a dejar algunos asuntos encima de la mesa. El primero, el universitario estaba llamado a ser un excelente profesional, por supuesto, pero si se trata solo o principalmente de eso, se reduce, como decía un amuno, al estudioso en un mero especialista. El pensamiento crítico, sano, razonable y admirable se adquiere al entablar una gran conversación con esas ideas y producciones culturales y científicas que han cambiado el mundo, que nunca acaban de decir lo que están diciendo y que, aunque hayan germinado en una disciplina concreta, interpelan a todas. Se podría apostar por una formación básica, por una suerte de formación de cultura general que acompañe a la especializada. Pero eso conlleva apostar por el buscador de verdades, bellezas y bondades del que se viene hablando, por la comunión docente entre facultades, por la remodelación del escenario asignaturesco y por no tratarse y por no tratarse a cocotazos. Ahora leeré una cita de Jaspers que no hay día que no la recuerde desde que se ha propuesto la reforma de los planes de estudios y tenemos reuniones sistemáticas para reformar los planes de estudios de educación allí en mi facultad. decía Carl Jaspers se ha comparado la conducta de los miembros de una facultad con la de los monos en lo alto de las palmeras del sagrado bosque de Benarés. En cada cocotero hay un mono y todos parecen estar muy pacíficos y ninguno se preocupa por el otro. Pero si un mono quiere trepar a una palmera ajena se produce una salvaje defensa mediante el lanzamiento de cocotazos. Si ustedes sustituyen cocotero por asignatura pues ya lo tienen. El universitario también necesita vivir de conversaciones universitarias. Se puede conversar de diversas maneras pero ya se ha dicho que la universitaria es especial. Tiene una arqueología que traspasa el tiempo y se podría decir que no tiene comparación. Por extraño que parezca si hay algo que parece que hace brillar a un universitario es su conversación. La formación universitaria de los últimos años parece fundamentarse conversaciones de índole utilitarista pragmática relativista pero rara vez remueven el alma y la mente. ¿En cuántas conversaciones de esas que no se olvidan y a las que uno recurre cada vez que lo necesita participan los estudiantes universitarios de hoy? El universitario también necesita liturgia universitaria. El término liturgia hace referencia al orden, la forma y las reglas con que se lleva a cabo multitud de prácticas sociales. La liturgia puede provocar una cierta urticaria moral pero no se inventó para fastidiar a nadie. Si acaso lo contrario. Es muy útil mantener un mínimo de organización en una práctica y además ayuda a no perder de vista el significado y su sentido. La universidad también tiene su liturgia y como sucedía con la conversación también es seña de identidad de la condición de universitario. A fin de cuentas para que la formación universitaria funcione más o menos bien se necesita que las cosas se hagan de determinadas maneras no de una única posible pero tampoco de todas las posibles. No es atrevido decir que muchos de los problemas que hoy tenemos en nuestros campos son ocasionados cuando hay un ahorro de liturgia o se la considera algo a gusto del consumidor. El segundo asunto tiene que ver con esa suerte de marketing universitario que estamos viviendo en los últimos años. Es indiscutible que la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a la universidad debe ser real que la meritocracia tiene que ser justa y equitativa que la universidad debe ser un ascensor social que los estudiantes deban conseguir un empleo acorde con lo estudiado y cosas por el estilo pero eso no significa que ser universitario sea obligatorio que haya que embarcarse en una universidad sea como sea. Habrá que reconocer que hay jóvenes a los que no les gusta estudiar desde un punto de vista universitario o si así se prefiere que la profesión de buscador de verdades bellezas y bondades no va con ellos ni tienen ni están dispuestos a cogerle el gusto sus cabezas y almas están puestas en otras cosas y no pasa absolutamente nada hay muchas más opciones formativas que son tan dignas y respetables como los grados universitarios que también facilitan una vida lograda y que deben ser revalorizados como merecen también se podría hablar de que los profesores se saluden afectuosamente que se recomienden libros películas o obras de teatro que se junten para estudiar y enseñar un mismo tema desde diferentes disciplinas que entren en clase de otros colegas para observarlos y escucharlos e interpelarlos con ánimo instructivo y de muchas otras acciones que a fin de cuentas se resumen en cuidarnos como universitarios que somos muchas gracias pues muchas gracias Francisco aquí también y es que uno de nuestros más venerables y distinguidos catedráticos abre fuego siempre que es el profesor Remigio que seguro que ha estado preparando ya una primera interpelación y luego ya abriremos el fuego cruzado de la tropa buenos días gracias por su disertación como dice el rector claro uno ya viene preparado yo me he leído incluso hasta su libro la universidad al aire o sea que vengo preparado claro que sí no puedo venir a improvisar que tampoco soy tan capaz de improvisar así a ver yo creo estoy totalmente de acuerdo con usted pero creo que hay dos dos lagunas que son recurrentes una la herencia yo soy de Bañeres de Mariola es un pueblo industrial usted es catalán también y sabe que es toda la industria textil con un buen hilo se hace un buen tejido pero en un mal fil pues fallo que spot entonces quiero decir que tenemos que ver qué es lo que nos viene debajo todo lo que usted ha dicho está muy bien pero tenemos que ver cómo vienen desde la ESO y desde el bachiller claro y desde la ESO y el bachiller no les están enseñando lo que usted nos está diciendo están enseñando pues esto desde el primer momento de la ESO ya les están especializando ya les están están marcando así qué es lo que lo que tienen que hacer etcétera etcétera no les van impregnando esta este amor por la sabiduría ni tampoco como usted dice en su libro tampoco hay profesores que enamoran que a mí me gusta mucho el profesor que enamora pero en sentido no real que también lo hay y que no me gusta sino en sentido ideal entonces creo que esta es una cuestión que hay que ver hay que empezar por primaria secundaria y por el bachiller para que tengamos una universidad como la que queremos hacer lo que usted ha dicho y yo también comparto totalmente si no tenemos la batalla perdida porque vamos a poner remiendos y lo único que podemos hacer a veces es forzar el árbol y romper y segunda y segunda cosa es que tampoco hay maestros yo lo siento pero en la universidad tampoco hay maestros todos los ejemplos que nos ponen todos son lo digo con todo respeto que si yo mismo que si una mono que si Jasper que si tal que si cual pero a mí me gustaría maestros de de mi universidad es decir que usted no digo que lo haga pero que usted dijera en Barcelona pues sí que hay un maestro que tal y cual ¿qué he entendido por maestro? maestro es la persona que carga sobre sus lomos a un montón de gente y los lleva en sus brazos y poco a poco los va soltando y los va soltando para que vayan a ser maestros de otros que vienen detrás yo personalmente vivo en la universidad con gente que se preocupa los que podríamos entender que son los que más destacan se preocupan única y exclusivamente de sí mismos de hacer su propia carrera y de hacer sus publicaciones sus proyectos etcétera etcétera pero no acaban de tener sus discípulos no acaban de tener discípulos con todo lo que supone tener discípulos y ya para terminar hay un problema grave y es que pretendemos en las universidades acoplarnos y adecuarnos a los estudiantes y eso es un error son los estudiantes los que tienen que adecuarse y acoplarse a nosotros a la universidad y entonces se cambia es lo que usted decía es un giro copernicano que con esos tres elementos si no tenemos en cuenta la herencia si no tenemos que no hay maestros y si tenemos la visión de que tenemos que acoplarnos a nuestros estudiantes pues entonces pues demasiado bien vamos gracias no me he preparado el rector bueno mil gracias por sus comentarios y y preguntas y sus amables palabras ciertamente cuando se habla de empezar por el final de los maestros que usted ha dicho muy bien que enamoran mire yo cojo a los estudiantes de magisterio de primaria el primer día que están en la universidad en la primera asignatura y les pregunto que qué hacen allí a qué han venido me dicen que les gusta ser maestras maestros y les digo por qué la pregunta la respuesta estrella es porque me gustan los niños y yo les digo pues eso está muy bien pero eso sirve de muy poco lo importante es que al niño le guste a usted claro porque uno se lleva a la tumba cuatro o cinco maestros de los cincuenta que ha tenido universidad incluida claro hay profesores que enamoran enamoran te tocan yo tuve la suerte de estar en alguna clase del profesor Trías y aquello era un espectáculo por supuesto no había powerpoint ni nada parecido era un señor pensando en voz alta con las manos en los bolsillos porque tenía algo que decir tenía algo que ofrecer recuerdo hace años que leí me parece que es Wittgenstein que tiene una anécdota muy graciosa que bajó al aula y colgó un letrero para los estudiantes y dice hoy no habrá clase porque no acabo de tener claro lo que quiero explicar bueno pues me parece que eso es un tic de un maestro bueno tema del de la ESO el bachillerato totalmente de acuerdo es decir esto o lo solucionamos entre todos o el problema no sé se acabará de arreglar y lo que usted ha comentado al final de que se valora de un maestro pues sí es verdad Ortega también decía decía que le parecía un milagro que en una sola persona coincidiera un buen profesor un buen investigador y un buen gestor y igual tiene razón yo conozco en la facultad de medicina en mi universidad hay investigadores de referencia mundial y odian dar clase es que lo dicen y al revés hay grandes maestros de la medicina que les gusta explicar la medicina y hacen virguerías en clase bueno podríamos replantearnoslo es decir ¿por qué todos tenemos que hacer todo? ya no digamos la gestión pues aún peor según cómo se mire bueno no sé si me he dejado algo cosas que había apuntado de su intervención muy amable muchas gracias no sé si no veo manos bueno por más parte también de la liturgia que el rector sale en auxilio del catedrático don Remigio si la tropa no se anima mucho le has dedicado buena parte de tu exposición a la tutoría yo te confieso que es una de las cosas que me parece más difícil de sistematizar porque a pesar de en fin de los sistemas que se quieran establecer nosotros tenemos hemos tenido un sistema de seguimiento de las tutorías de que aseguraba que el profesor citaba al alumno que están además tienen un cierto reconocimiento menor pero no sé qué pero es unánime la opinión creo que es unánime la opinión de que el alcance efectivo es muy limitado de que los alumnos en su mayor parte no digo ya si no los llamas es que aunque los llamen no acuden pero a su vez que esto es también bastante paradójico de muchas situaciones humanas y de esta es que cuando acuden no sabes si es mejor que acudan o que no porque tampoco nosotros sabemos mucho que las tutorías a demanda del profesor son una especie de contrafactura si no es el profesor el que tiene que demandar la tutoría si eso lo hacemos porque queremos subrayar una preocupación queremos subrayar una dimensión de la educación universitaria que queremos ofrecer como servicio pero lo cierto es que cuando un alumno viene y ha venido a tu llamada y bueno pues entonces te dedica a hacerle preguntas de naturaleza genérica inconcreta y difusa que además pues el alumno responde esquivamente o no y ninguno de los dos se queda convencido de que merece una segunda tutoría porque y entonces el asunto se vuelve todavía más problemático porque la tutoría efectiva es la que surge a demanda del alumno aunque uno la quiera incitar la quiera entonces creo que le hemos dado bastante yo le he dado bastante vuelta a este asunto no sé si lo que hay que hacer es metodologías docentes que generen la necesidad si fuera posible inevitable de que el alumno experimentara la necesidad de una consulta que fuera más allá de la clase porque si no porque hay otra cuestión que estamos haciendo en la universidad también es que creo y a mí me parece muy errónea y ya termino la pregunta que no quiero es tematizar las cosas y nosotros lo estamos haciendo decir bueno pues entonces hay que formar en destreza en capacidades transversales en no sé qué no sé cuánto lo estamos haciendo creo que lo vamos a hacer razonablemente bien ya pero el profesor de química orgánica o el profesor de estructura de materiales o el profesor de metafísica no son sujetos que tengan que tener pericia pedagógico formativa tienen que saber mucha estructura de materiales química y es al hilo y en el contexto del esfuerzo estudioso por aprender química como le puedes trasladar uno lo que quieras pero no los tematizas o sea el profesor de química orgánica no le dice a su alumno que viene bueno es que ha de ser esforzado regular en tu esfuerzo constante no sencillamente aquí tienen unas dificultades que son unas dificultades de naturaleza cognitiva y no las van a superar pero eso se da por supuesto uno no aprende los valores porque se los predican aprende los valores porque las circunstancias se los hacen inevitables los valores o las virtudes todo el asunto de la tutoría me parece uno de los más complejos te he contado en voz alta distinto el aspecto uno de los más complejos y que a nosotros además nos le interesa mucho porque realmente nos gustaría tenemos esa disponibilidad y esa inclinación no todos nosotros obviamente porque como es lógico hay perfiles hay perfiles diferenciales hay en fin hay en eso como en todo hay inclinaciones preferentes pero institucionalmente hablando valoramos mucho esa inclinación en el profesor o sea que tenga la disposición a atender al alumno a favorecerlo a estar de su parte a no formar parte de su problema sino de su solución y no creo que acertemos a hacerlo así que lo que nos puedas decir al respecto te lo agradeceremos sinceramente muchas gracias muchas gracias rector por sus comentarios claro el tema de la tutoría aparte de lo que se haya dicho está como muy enrevesado en nuestra realidad porque ya he dicho que no comentaría el modelo de acción tutorial de Oxbridge pero claro allí es que la tutoría no acontece en la universidad propiamente dicha sino que acontece en una institución sin la cual la universidad no acaba de tener sentido que es el college es decir ahí se produce la convivencia universitaria la tutoría universitaria con el tutor el tutor está en el college no está en la universidad claro nosotros por lo menos muchas universidades alguna sí no tenemos college tenemos residencia universitaria pero el college del que estoy hablando es mucho más que compartir techo y mesa es un centro de formación del carácter que llaman ellos de formación personal bueno yo por la experiencia que tengo rector creo que hay actividades universitarias que se retroalimentan a la tutoría le viene bien por ejemplo por la experiencia que tengo insisto la humilde experiencia pues los seminarios de lectura que he comentado es decir cuando uno participa en esos seminarios parece que como se le despierta las ganas de pedir tutoría para comentar el libro que he salido o para ir en busca de una idea y no acaba de encontrar el autor o para hablar de un problema que está teniendo las prácticas para lo que sea pero insisto no lo he estudiado ni mucho menos científicamente ni pienso hacerlo pero me da la sensación que todo ese interés de hablar con un tutor o con un profesor o de interesarse por un tema que aparece en los seminarios de lectura en este tipo de actividades que pueden ser seguramente muchas más por supuesto o sea que me parece que si hay una idea de universidad detrás y se proponen diversas actividades diversas prácticas como queramos llamarle pues ahí saltan cosas que permanecían latentes y no habían saltado hasta la fecha puedo aportar esto ocurre porque me he venido por lo del colegio mi hija estudió en el colegio San Juan de Rivera y entonces ahí sí que se está dando esto ¿cómo se da? si por ejemplo hay uno que está estudiando quinto de medicina ese es el que lleva de la mano al que está en primero de medicina y realmente se está convirtiendo claro es algo extra universitario pero es que me ha venido a la mente quizás se podría que creo que se hace ya se hace con los méritos nuestros se hace pero debería de intensificarse el que la gente de cursos superiores pudieran de alguna manera tutelar o acompañar a gente de cursos inferiores porque creo que ellos los alumnos se fijan más en los alumnos de cursos superiores que en los esto que nos pueden ver un poco más lejanos quería aportar simplemente eso gracias muchas gracias pero es una es una muy buena opción me parece muchísimas gracias profesor Esteban el como lo es en mí no se ha cumplido esa esa desatención gradual que ha comentado cada 15 minutos porque me ha parecido una conferencia muy interesante y hablando de desatención me gustaría conocer su su opinión o su reflexión sobre una percepción una percepción no tengo datos sobre esa desatención que que quizás sí que se da con ese ruido orquestal de servicios de mercadotecnia pero también que en las nuevas generaciones sí que por una irrupción muy fuerte de las pantallas es un ejemplo por ahí otro tipo de ruidos mucho más menos tangibles pero que sí que provoca desde el punto de vista esa desatención y aunque ha dado yo creo en la línea muy interesante respecto a la conversación que es ese verso compartido y también la liturgia como quizás respuesta a ese ruido orquestal tan suelente que interfiere a la concentración y por lo tanto al estudio pero salirse ese modelo se sale de lo que es quizás cierta inercia universal o global hacia esos modelos universitarios ¿cuál es su opinión? no sé si está de acuerdo en esa desatención que ha sido incrementando en los últimos años y si quizás la respuesta para ese estudio y realmente un modelo universitario que tenga ese impacto en los estudiantes puede ir por la vía de a lo mejor poner cierta limitación no digo de pantalla se me refiere una limitación como modelo a tanto ruido que distrae lo que es el foco que tiene que ver el estudiante muchas gracias por la pregunta y las amables palabras que ha tenido conmigo ciertamente estamos asistiendo cada vez más a una bajada de la atención y parece que lo que o lo que se dice desde la pedagogía muchas veces no sé si acertadamente desde mi punto de vista es que hay que entretener al personal de alguna manera por decirlo así tenerlo contento es muy significativo pero habla mucho de la situación desde el momento en el que al estudiante al final de cada asignatura se le pasa una encuesta que se llama encuesta de satisfacción eso pasa en mi universidad encuesta de satisfacción del estudiante y ya cuando uno lee los ítems pues claro se trata de tener satisfecho al personal de si has colgado las cosas en 24 horas si has respondido bueno me parece que lo que más atrae o puede atraer a a un estudiante con un mínimo interés por el conocimiento universitario es la palabra la palabra el día que desaparezcan las clases magistrales desaparece la universidad vamos yo he hecho hablo como estudiante yo he hecho 50.000 trabajos en equipo por llamarlo así porque la cosa consistía en repartirse el trabajo y me voy a llevar a la tumba cuando Dios quiera en 20 o 30 o 15 clases magistrales que no olvidaré en mi vida lo siento no me acuerdo de ningún no estoy criticando las pedagogías modernas innovadoras aunque también de alguna manera pero un poco por volver a la tradición en el sentido más positivo de la palabra o ver a dos profesores discutiendo sobre un asunto en el sentido más constructivo me parece que eso es lo que empiezas a estar atento por algo pero claro para que algo te haga tu atención ha de ser digno de esa atención la atención se gana uno puede dedicarse dos horas a hablar diciéndome meces y uno puede dedicarse dos horas es decir ¿cómo se sabe eso? pues cuando uno mira el reloj han pasado dos horas y te parece que han pasado cinco minutos esa es la prueba del algodón y otras que se pueden encontrar yo iría por aquí un poco ahora pensando en voz alta sobre el tema de la atención pero es un tema que tenemos que trabajar entre todos eso está claro hola ¿qué tal Francisco? enhorabuena por la charla es muy interesante al hilo de lo que estábamos hablando y dialogando entre todos me surge bueno pues como he estado centrado directo o indirectamente en la figura del maestro entonces hablaba el reto de las tutorías y estábamos comentando este asunto y me surgía la pregunta de cómo ser un buen maestro un maestro nace o se hace si se hace que entiendo yo que en gran medida sí aunque seguramente tiene características propias de la persona aunque eso también imagino que también se irá desarrollando por experiencias externas ¿cómo se hace? si se hace si se crea si se va creando poco a poco ¿cómo ser un buen maestro? ¿qué reflexión nos puede dar a este respecto? sí bueno bueno menuda pregunta no acabo de saberlo pero nace o se hace está muy bien esto era un anuncio de gallina blanca ¿no? el cocinero nace o se hace yo creo que se puede hacer cuanto más sepa de lo que sabe me parece que un maestro es aquel Ortega decía dice no concibo un maestro que no lea dos horas al día si levantara la cabeza y vera lo que el tiempo que uno tiene para leer un apasionado del conocimiento me parece que esa es una condición sine qua non evidentemente eso tiene un ingrediente o un germen de vocación hay gente que no le gusta y luego una condición de expansión de gratuidad no sé cómo llamarlo un maestro no quiere el conocimiento para él quiere que el discípulo le supere algún día por lo tanto de momento yo diría estas dos condiciones estar enamorado de lo que uno hace que en este caso es el deseo de conocimiento me parece que eso es lo que puede definir a un universitario y tener la pasión por transmitirlo eso no lo solucionarán formaciones de tipo didáctico tecnológico todo lo que queramos eso en cualquier caso nos ayudará a salir del paso si es que hay que dar ese paso pero lo otro me parece que es más motu proprio que un tema formativo muchísimas gracias estas últimas palabras me hacen pensar que hoy en día realmente el conocimiento no solo está dentro de las universidades hoy en día tienen acceso al conocimiento a través de todo lo que quieran de internet de la inteligencia artificial etcétera nos gustará más nos gustará menos con lo cual además de esta vocación además de esta generosidad como maestros está el dar un valor añadido a ese conocimiento porque es que si no pues aburrimos en el fondo no les apetece venir a clase porque lo que les estamos contando lo pueden tener tranquilamente en zapatillas en su casa y entonces si no hay ese valor añadido y ese valor añadido en muchos casos es difícil por mucho que leas por mucho que reflexiones es un equilibrio difícil el que realmente tenemos los maestros hoy en día es un reto que yo creo que bueno pues no sé al final por dónde explotaremos pero es un reto un reto tremendo no sé cómo lo ve usted gracias sí no totalmente de acuerdo claro tiene usted mucha razón en su pregunta es decir el conocimiento está por doquier esto sobran sobran las palabras para saberlo principalmente en internet claro cuando se dice que la formación universitaria consiste en formar a los estudiantes para que se adapten a la realidad yo esto lo escucho mucho en mi facultad hay que formar al maestro para que se adapte a la escuela de hoy en día digo bueno pues cerremos la facultad como mejor aprende un maestro adaptarse a la realidad es en la realidad y en un año aprenderá lo que en cuatro en la universidad ya no hablemos de grados de marketing o de si la cosa consiste en formar a expertos en crear campañas de marketing en una agencia de marketing lo va a aprender en cuatro meses poco espabilado ahora si la universidad pensamos que está para algo más ya la respuesta cambia Oascos lo decía muy claramente de decir una cosa es adaptarse a la realidad y otra cosa es orientarse en ella y me parece que la universidad ha de favorecer esta orientación es muy gracioso bueno a mí me pasa por lo menos no sé si aquí también les pasa pero cuando uno habla con médicos sobre este asunto te dicen que ellos en la facultad aprendieron medicina que a ser médico aprendieron en la residencia al pie del cañón al lado del médico que ya sabe es muy interesante esta reflexión nos debería hacer pensar en la facultad aprendí medicina a ser médico aprendí en el hospital en la residencia bueno sería una reflexión interesante aplicarse a otras facultades a otros grados a ser maestro pero lo de maestro las palabras de maestro el enamoramiento que tengo que conseguir eso lo aprendí en la universidad y luego la práctica seguramente también por supuesto este asunto es toda una discusión abierta porque claro lo que se demanda de las universidades es una empleabilidad con lo cual lo que no paramos de hacer es interiorizar las prácticas gremiales o sea el hacer de maestro el hacer de médico cuando en el tiempo en el que deberían aprender medicina o aprender magisterio y esto es imparable podemos tener una opinión u otra porque en el fondo la universidad se está instrumentalizando socialmente como el último tramo de la formación profesional y entonces piden un grado de actualización en la de estrategias también en las tecnologías que donde se aprenden bien es en el taller no en y eso es una una cierta regresión porque como cada vez de sobra la universidad nació precisamente para distinguirse de los talleres gremiales porque lo que había que aprender se aprendía estudiando y no haciéndolo con quien sabía hacerlo hoy hay una cierta gremialización de la universidad en cierta medida inevitable porque además si la universidad no contribuyera a esa formación profesional no tendría el carácter transversal que tiene no operaría como ascensor social de manera tan masiva no tendría los fondos públicos no tendría a lo mejor sería una situación deseable pero hoy en la práctica inoperante o sea no es practicable entonces visto que tenemos que introducir bueno hay títulos hay grados universitarios que tienen la mitad de sus créditos en prácticas y además parece razonable porque el conocimiento teórico que tienen la doctrina que tienen que incorporar pues está toda ella focalizada a la adquisición de habilidades y de destrezas pero visto que eso es una corriente que no está en nuestro poder involucionar y que además pues tiene ya un cierto asentamiento no solo en nuestro país sino en general en los sistemas universitarios de los países desarrollados entonces la cuestión es la otra ¿cómo mantener bueno no te voy a decir lo que dicen los chavales de esas doctrinas teóricas que tienen que aprender pues no sé pues para luego aprender en el taller gremial o sea con los profesores con los profesionales de cada uno de los ámbitos bueno pero en definitiva ¿cómo conseguimos mantener claustros de profesores que tengan el perfil de lo universitario que está básicamente generado en torno al estudio y a la investigación y no profesores cuya pericia y capacidad proceda solo de la práctica? no digo que esto no lo incorporemos tenemos que incorporarlos por todo lo que he dicho antes pero el problema es que hay grados enteros en los que el sentido común del profesorado es el de los profesionales en ejercicio y entonces se darán cuenta o no pero eso no es la universidad eso es un colegio profesional y tiene y lo que hay son colegas no profesores y entonces se revuelven y se y se desestructuran todos los sistemas entonces la lección magistral pierde sentido y lo que hay que hacer son dinamizar los aprendizajes y aprender a aprender y establecer dinámicas de grupo y dice venga que todo eso está muy bien y tiene una y tiene su lugar pero son metodologías subordinadas a un aprendizaje de naturaleza intelectual que tiene como como operación básica el estudio entonces hay titulaciones que aunque requieren esa práctica por ejemplo medicina o en nuestro caso veterinaria o farmacia es tal el volumen de los conocimientos que tienen que adquirir que aunque esa dimensión práctica es muy importante no termina por disolver el carácter universitario de estudio del régimen académico esforzado pero hay otras muchas titulaciones con un régimen parecido más social o más incluso tecnológica en las que el nivel de la doctrina que hay que incorporar estudiosamente es menor y el riesgo de que eso se convierta en un colegio profesional es constante y además inadvertido por los propios profesores porque ellos mismos bueno no quiero extenderme pero creo que te he explicado el asunto muchas gracias rector por bueno es que no puedo estar más de acuerdo en cuanto a a la gremialización de la que hablaba el cada vez más específica cada vez más concreta incluso hasta casos ya hace tres o cuatro años me dio por buscar nombres de universidades que existen algunas superan los 80.000 90.000 y 100.000 estudiantes y encontré pues la McDonald's University que uno ya se imagina donde acaban trabajando los que van la Phillips University la Donald Trump University la Bifiter University que a esa me gustaría ir a mí porque deben preparar unos gin tonics de mucho cuidado claro quiero decir que cuando se banaliza la idea de universidad de tal manera cuando se permite poner una universidad de este tipo pues aquí la batalla yo no sé si la podemos recuperar me parece muy importante el cambio que ha dado en relación con lo que decías del claustro la figura del asociado por lo menos en las públicas porque antes estaba el claustro lo universitario y el asociado era el profesional de reconocido prestigio en la práctica que iba a dar su lección se llama la parte más técnica más de habilidad más de de aplicación ¿qué pasa ahora? que lo claustro lo claustral ha quedado muy reducido estoy hablando específicamente de universidad y otras públicas grandes el cuerpo de profesores y lo más son los asociados incluso se ha perdido esta idea de que el asociado es el profesional que colabora con la universidad evidentemente no tienen la culpa ni mucho menos también habría que hablar de la precariedad laboral de todas estas cosas por no hablar de lo que cobra un asociado con las horas de clase que da pero claro esto mal mete muchas cosas porque te encuentras a un profesional de la práctica dando una obligatoria en primero que tiene un peso tremendo para la carrera que no ha estudiado cuando no le toca dar asignaturas de las que absolutamente no tienen ni pajolera de idea yo que sé a mí mi primera asignatura que me tocó ya como contratado fue educación ambiental porque era el último de la fila yo el primer día de clase ya les dije de esto sé como ustedes que hay tres colores de contenedores y a partir de aquí pues vamos a hacer algo esto es absurdo no puede ser esto lo explicas fuera de las universidades y la gente no lo entiende no tiene ningún sentido y luego pues por no hablar del lenguaje pedagógico hoy en día de los aprenderes aprenderes y necesita mejorar bueno estas cosas que evidentemente como decía el profesor en su primera intervención pues ya ha subido la marea y ya está en las universidades muy buenas en primer lugar le quiero felicitar por la exposición tan interesante digamos para suscitar la reflexión posterior y me gustaría hacer un par de consideraciones a ver qué opinión le merecen son muy dispares entre sí la primera tiene que ver con el tema de las tutorías y cómo encajarlas digamos en el que hacer que uno tiene a diario como profesor yo no sé el contexto de cada universidad y sus digamos ocupaciones pero a mí me cuesta sacar tiempo para las tutorías ese es mi gran problema respecto de las tutorías y la conciencia que tengo yo respecto de ellas es que me falta tiempo para dedicarle a los chavales porque todos son digamos llamadas en otro sentido hay que hacer 80 cosas y desde el punto de vista incluso institucional pues aunque se nos recomienda hacerlas no tienen digamos el el peso que después te va a retribuir de alguna manera a la propia universidad aparte que es un tema también de vocación realmente me gustaría poder por ejemplo descubrir vocaciones universitarias en una conversación más profunda con los chavales pero el tiempo se nos va de las manos en muchos casos eso sería un tema el otro tema me llamaba la atención la mención que ha hecho a las encuestas de los años 60 años 2010 respecto de lo que valoran más los universitarios lo que buscan más el tema de ganarse la vida bien o muy bien y el tema de la quiero recordar que era la filosofía orientadora de la vida que uno espera de la universidad y yo en el fondo dándole vueltas llegaba a la conclusión de que de que lo que ha sucedido es en parte que la filosofía orientadora de la vida que ahora se transmite de manera un poco indirecta es que aquí lo importante es ganarse bien la vida me explico esa es la filosofía en parte esa es la filosofía y en parte y esto se ve a día de hoy en los campus norteamericanos angloamericanos en general y por extensión en el resto de occidente la universidad en la medida en que ha renunciado de alguna manera a la búsqueda digamos como objetivo propio de la verdad la belleza el bien pues digamos se ha contagiado de la sensibilidad postmoderna por lo relativo por la corrección política entonces a día de hoy un chaval que va a la universidad en Estados Unidos claro que recibe una filosofía de vida una filosofía de vida que lo que implica es ante todo prestarle atención a tu identidad a tus elecciones al desarrollo de tu propia personalidad y digamos en esa mezcolanza mercantil identitaria tienes la filosofía de vida eso es a lo que me refiero en ese sentido lo que ha habido es una no tanto una desaparición de ese factor como una digamos simbiosis con el elemento mercantil económico y de otro tipo no sé si esto es muy aventurado decirlo o lo puede compartir bueno muchas gracias por la la intervención no evidentemente es decir si no hay tiempo no hay tutoría condición sine qua non como muchas otras cosas pero es verdad que hoy en día pues vamos todos como vamos y yo diría que esto es extensible a cualquier institución universitaria sí el claro el tema de de Estados Unidos ahí hay mucha universidad y a veces tendemos a generalizar pero hay universidades y y universidades como se suele decir pasa lo mismo en Inglaterra cuando uno habla del modelo inglés normalmente está hablando de Oxford y Cambridge pero hay muchas otras universidades que no son ni Oxford ni Cambridge y que precisamente no 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 admiran el modelo de Oxford y Cambridge lo que sí que yo por la poca experiencia que tengo allí pero pero algo tengo es que y me encanta como trabajan el lo que llamaría el sentimiento de pertenencia a una institución estos grandes campos de Harvard y Yale y todos estos que todos conocemos me parece que tienen muy claro trabajar el sentimiento de pertenencia una prueba es que cuando los estudiantes acaban sus carreras o se despiden de la universidad lo hacen solo físicamente muchos colaboran con la economía de la universidad consideran hablas con ellos y consideran que es su deber ingresar determinado dinero en determinada época del año a su universidad otro gesto muy interesante es el marketing cuando uno va por Boston es decir no hay un metro donde no haya nadie con una camiseta de Harvard o con una del MIT o con una del Boston College puede ser una cosa que pase desapercibida pero me parece que detrás hay algo y en cuanto a esta filosofía de vida pues claro es lo que hablamos de la facultad de cultura allí lo han sabido de alguna manera mantienen liberal arts mantienen las artes liberales esta idea con tanta tradición que aquí ya ni se escucha prácticamente y hacen cosas maravillosas yo me acuerdo los grandes catedráticos tienen su teatro esto ustedes ya lo saben seguramente Michael Sandel de filosofía tiene su teatro y por esas clases pasan todos los estudiantes de Harvard en este caso estén estudiando magisterio o arquitectura o medicina y entonces te revolucionan te revolucionan yo me acuerdo que fui a una de un premio Nobel claro también estamos hablando de universidades el año que yo estuve allí enseñaban 57 premios Nobel es decir me parece que con eso está dicho todo pero recuerdo uno que explicaba el movimiento pendular y tenía ¿saben ustedes estas pelotitas que teníamos de pequeños? pues lo tenía esto en grande montado en el teatro y él se subía en la última y era bueno uno salía de esa clase viendo péndulos por todos lados porque venía a demostrar que la vida es un movimiento pendular que la persona es un péndulo y aquello es una maravilla y aquello uno no lo olvida nunca y así pues imagínense por uno de medicina por uno de arquitectura por uno de bellas artes por uno de química por claro y ahí estaban insisto los futuros arquitectos los futuros maestros ahí a un maestro se le puede ocurrir la idea en esa clase de física ahora lo tengo lo que tenía pensado o lo que sé la aplicación aquella ya sé por dónde va bueno me parece que está todo como muy relacionado muchas gracias muchas gracias por la conferencia es muy interesante y también por someterte a este fuego cruzado en el que te hemos puesto muchas gracias también a todos los que habéis venido sabéis que con estas preguntas con estas conferencias queremos precisamente eso mantener una conversación universitaria sobre lo universitario y que además de pasada en un momento de tus respuestas creo que has dicho lo impactante que son algunas lecciones a cargo de algunos profesores pero también algunas discusiones entre profesores no forma parte de esa erótica universitaria dicha en el mejor sentido en el intelectual el que dar el que el apetito se abre ante el apetito ajeno y en concreto el apetito de los profesores que discuten entre ellos y que piensan que charlan de lo cual esta serie de conferencias es solo una invitación para que en esta universidad nosotros además de hablar de muchas cosas de las que hablamos como cualquier otro de las horas de clase nos dediquemos a hablar de la universidad también así que te lo agradecemos mucho y estamos encantados y además pues proseguiremos y seguramente te volveremos a llamar también para que en este escenario cualquier otro nos siga ayudando a pensar en voz alta muchas gracias muchas gracias muy amable muchas gracias gracias